Nosotros estamos de regreso, después de un delicioso lonche, estamos aquí nuevamente para dar continuación a esta misión. Muy buenas tardes para todos, les habla el padre Sergio Arcila, director espiritual del Ministerio de Evangelización Unidos por Cristo y María. En la Iglesia hemos iniciado una nueva modalidad de campaña a través de las redes sociales. Y todos sabemos, queridos amigos, que durante esta época moderna las redes sociales son bien importantes para todos. Y la Iglesia, los movimientos apostólicos, estamos utilizando estos medios para llegarle a muchísima cantidad de personas. Por eso hoy queremos nuevamente acercarnos a ustedes, un mensaje de vida, de esperanza. Pero también invitándolos para que se unan a esta causa, esta causa de continuar llevando el Evangelio, el mensaje de Jesús de Nazaret a una cantidad de personas, de amigos, de familias. Y no sabemos que para ponernos bajo la gracia de Dios tenemos que hacer una vida de sacrificio. No, Dios nos escucha desde el corazón lo que nosotros le decimos. Y nos vamos a poner en las manos del Señor y Él nos bendice cuando nosotros lo hacemos de corazón. Y queremos decirle en esta tarde, día o noche para ustedes, hermanos, queremos decirle al Señor, Padre, como Jesús nos enseñó, Padre, Padre amado, por ese amor maravilloso que nos has tenido siempre, por esa gracia santificante que derramas a diario, por esa luz divina que nos das a través del poder del Espíritu Santo, hoy nos ponemos en tus santísimas manos. Creemos que seas tú, Señor, quien guíe nuestro corazón a través del poder del Espíritu Santo. Sí, Padre, a ti te ha parecido bien que al comunicarnos contigo, tú, Señor, nos da lo que necesitamos de acuerdo a tu voluntad. Padre amado, en el nombre glorioso de Jesús, te pedimos que derrames el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de aquellos que nos ven a través de las redes sociales o también sobre cada uno de nosotros que estamos aquí implorando tu presencia. Derrama tu gracia, Señor, y que nuestro corazón no se equivoque, que nuestras palabras sean ungidas en el poder del Espíritu Santo y que nuestra mente y todo nuestro ser esté concentrado en tu divino amor. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos por las necesidades de todos los países que nos escuchan. Así es, Señor Jesús, tú las conoces. Todos los lugares donde nos sintonizan a través de estas redes sociales, te pedimos bendición y paz para el mundo entero. Te pedimos por la paz de la iglesia, por el vicario de tu hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Papa Francisco, por este ministerio, unidos por Cristo y María, y por nuestras familias que nos esperan en casa, te pedimos, oh Padre, que derrames el poder del Espíritu Santo, la luz divina sobre cada uno de los países que más sufrimiento tienen en este momento, para que tú, Señor, a través de tu poder y tu paz, nos des la tranquilidad, el amor, la dulzura de tu amor, la dulzura de conocerte, la dulzura de encontrarnos contigo, porque tú nos has amado desde siempre y solamente esperas la conversión, la conversión de cada uno de tus hijos, para que tú te regocijes con cada uno de nosotros. María Santísima, cúbrenos con tu manto y tu mirada de amor, Madre Santa, igualmente, Madre amorosa, intercede por las necesidades de cada una de las personas que están siguiendo esta señal de transmisión de unidos por Cristo y María, intercede por sus necesidades, Madre Santa, Padre amoroso, concede a cada uno de acuerdo a su necesidad, y a nosotros, Señor, fortalécenos, danos esa gracia de ser tus fieles apóstoles misioneros, instrumentos de tu amor y de tu paz. A Juanita y a Mari, gracias por estar aquí con nosotros, Señor, bendícenos grandemente también al equipo de producción, que estamos aquí todos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que esta obra tuya, Señor, se haga de acuerdo a tu voluntad. Bendice nuestros corazones y dale a nuestras palabras tu toque de sabiduría, pero sobre todo, Señor, tu amor misericordioso, que llegue a todas esas personas que van a escuchar ese llamado el día de hoy. Bueno, pues concluimos con esta oración que es el Padre Nuestro y nos unimos todos en un mismo espíritu. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Mamita María, también te pedimos tu intercesión, que nos acompañes en esta hora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre del Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confiamos para llegar a todos los corazones que nos están acompañando a través del www.unidosporcristoymaria.org. Encuentren por favor ahí el botón de donar y accionenlo. Recuerden que la cantidad que ustedes aporten no es lo importante. Lo importante es la acción del verbo participar. Así es. ¿Verdad? Y ¿a dónde nos pueden llamar, Mari? Claro que sí, nos pueden llamar al área 209-225-2317, extensión número 2. Mis hermanos, es una bendición, ¿verdad? Es una bendición estar una vez más en esta campaña de ofrenda y oración para todos y cada uno de nosotros para continuar extendiendo el reino de Dios, mis hermanos. Sí se puede. Así es de que a llamar, a llamar todos al área 209-225-2317. Recordemos que estamos en campaña de ofrenda y oración, mis hermanos. Así es. Y Juanita, usted que lleva tanto tiempo ahí en los controles. Mire, yo siempre admiro los talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo sé que usted, Dios le dio también un talento muy único que es hacer decoración, hacer arreglos florales y pues decoración. Sé que usted es una persona que se ha esforzado mucho. Yo escuchaba un testimonio un día de programación que usted decía que usted no sabía cómo. Dios la había puesto en este camino. No, pues usted no sabía hablar, usted no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, usted estaba ahí y ninguna otra cosa le daba mayor felicidad que hacer eso. Cuéntenos un poquito de su testimonio, Juanita. Sí, sobre eso he avanzado lo que es la decoración. Mira, hermano Olivia, el señor aquí me puso en este ministerio pues para estar, ser voluntario, como muchos de nosotros, somos voluntarios y entre eso, pues yo creo que toda mi vida ya sí, uno ya lo trae desde nacimiento, desde siempre más bien, esos talentos, ¿verdad? Yo me lo recuerdo, yo hacía todo, de todo. Desde chiquita. Yo peinaba, yo quién sabe cuánto hacía. Por casualidad también confecciona ropa, sabe coser ropa. Sí, le hacía la lucha. Pues bueno, mira, nos vamos, ¿verdad? Hacia tu pregunta, yo hacía salones, un poco, ¿verdad? Pero de ahí pues ya el señor me puso aquí en este ministerio y fue cuando había la necesidad, me hicieron el llamado, ¿verdad? Los hermanos que terminaron el espacio. Juanita, permíteme que te interrumpa un momentito. Mari, necesitamos que tú vengas un poquito al frente. Y también en unos momentitos vete preparando porque también yo te voy a pedir que nos compartas tu testimonio y pues que todos juntos sigamos aprendiendo, conociéndonos. Es importante, es importante que las personas que están detrás de las pantallas conozcan esas voces que están participando en la programación de la Radio Católica de Unidos por Cristo y María y que han andado el camino poco a poquito porque ustedes tendrán muchos testimonios. Juanita, yo sé, yo sé que tú has venido en muchos horarios diferentes, de madrugada, de noche, de mañana, de tarde, de mediodía y tú encuentras ese gozo y esa alegría. Continúa con tu testimonio, por favor. Bueno, pues era eso, ¿verdad? Que yo ya traía de antes eso y entonces hubo la necesidad y me hicieron el llamado. Dios me hizo el llamado y aquí estoy. O sea, completé mi espacio, ¿verdad? Que me tocaba, pero miren, bendito sea el Señor. Señor, me siguen llamando y aquí estoy para el Señor y bueno, pues relacionado sobre los turnos, ¿verdad? El venir aquí a la cabina, pues ayer escuchaba al hermano Juan Manuel Caballero hablando sobre su esposa, el sostén, el apoyo, ¿verdad? Pues de igual forma yo me recordé y dije, pues bueno, aquí este, el todo por el todo allí en mi casa, ¿verdad? Desde comida y desde todo, gracias a Dios, este, él le sirve al Señor desde allí. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Pues para la gloria de Dios tenemos mujeres valientes que yo admiro, admiro esa capacidad con la que tú dices que sí a servir a Dios en esos talentos que Él te ha regalado y ponerlos a la disposición y crecimiento del Ministerio de Unidos por Cristo y María. Pues Mari Zavala debe de tener otro testimonio, igual que todos queremos escuchar, pero vamos a recordarle a nuestra querida audiencia que nos pueden escuchar en el www.unidosporcristoymaria.org y ahí van a encontrar en la página superior, van a encontrar un botoncito que dice donar. Accionenlo, háganle clic y también pues platíquenle a sus familiares y amistades que esta radio de bendición está solicitando su apoyo y que es muy fácil hacer la donación con una tarjeta de débito o crédito yendo ahí al www.unidosporcristoymaria.org, accionando el botoncito que dice donar y haciendo ahí su aportación. Juan Manuel, ¿de qué otras maneras también nos pueden apoyar haciendo sus donaciones? Miren, hay muchas maneras de podernos contactar, por ejemplo, a través de www.unidosporcristoymaria.org También usted puede ir a esa página que es el correo electrónico en el cual se entra el correo electrónico y él nos puede hacer su donación a través de la tarjeta de crédito, débito o también hay una manera muy fácil a través de Paypal. También a través de Unidos por Cristo y María encuentra Paypal, encuentra a su derecha en la parte superior un símbolo que tiene una mano hacia arriba y usted la presiona y ahí le dice de qué manera puede donar, cuánto, eso nosotros no sabemos. Es de acuerdo a tu corazón y Dios. Dios y tú, el Señor nos dice que seamos generosos, pero eso de acuerdo también a nuestras posibilidades. A lo mejor nos estás escuchando tú en Europa que lo haces en euros, no importa. Si vives en México, Centro, Sudamérica, lo haces en la moneda nacional, también se convierte en dólares. Así es. No es que no lo puedas hacer. Y aprovechando, mandando un saludo a todos nuestros hermanos de toda Latinoamérica, desde México hasta la Tierra del Fuego, la Patagonia, todos los países de América Central y Sur y también del Caribe, un saludo a todos ustedes, a todos los que nos escuchan también a través de estos mismos medios en Europa, donde quiera que nos escuchen y usted nos está sintonizando, pues el saludo es para ustedes. Y saludamos con mucho cariño a Gloria García, a José López y Gareda, un saludo muy cordial y estamos esperando que ustedes también vengan a participar, seguramente que ya tienen ese horario en los próximos días para venir y exhortar a la comunidad en esta nueva manera de buscar a esos donadores a través de las redes sociales y tirar las redes, tirar esas redes con toda la fe de que nosotros únicamente somos los pescadores que vamos a obedecer. ¿En dónde está ese llamado para lanzar las redes? Como le dijo Jesús a sus apóstoles, lancen las redes ahí donde nadie cree que hay pescados, ahí está la pesca abundante, ¿verdad? Y cuando yo hablo de pescar, no vayan a malinterpretar mis palabras, yo estoy hablando en el sentido de que nosotros somos los misioneros apóstoles de Jesucristo, encargados en esta misión de tocar sus corazones, no somos nosotros por nuestra gracia, es Dios nuestro Señor con su gracia del Espíritu Santo que va a tocar sus corazones y les va a dar ese llamado como Marisabala. Marisabala, ella me contó un testimonio fuera de las cámaras pero yo quiero que lo comparta con todos nosotros para que ustedes conozcan también de lo que Dios hace a través de esta radio de misericordia y lo que se queda en los corazones y esos corazones gozosos quieren transmitir. Adelante. Claro que sí, mis hermanos. Miren, pues como decía mi hermana, mi nombre es Marisabala, una vez más, ¿qué es esta radio para mí? Esta radio, este ministerio, por medio de este ministerio yo me evangelicé más, se puede decir, nuestro Señor Jesucristo aumentó mi fe y gracias a Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Por una enfermedad de un hermano mío, es un poquito, les voy a comentar un poquito, ¿verdad? Dios me empezó a llamar a través del 2008 y pues uno cuando le dicen que un hermano suyo, un familiar tiene cáncer, uno luego, luego piensa en la muerte, ¿verdad? Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gracias a estas personas que fundaron la radio, que el Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo estuvo a través de ellos para que les dio ese discernimiento, ¿verdad? De que esa radio, de que este ministerio es de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Entonces yo en aquellos momentos, pues yo no podía ir a la iglesia, yo vengo de una familia muy católica, pero me hacía falta fe, mis hermanos, me hacía falta fe, porque todos somos católicos, podemos decir que somos católicos, pero no tenemos esa fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Y yo gracias a Dios, este, por este ministerio, mi Señor me habló y me aumentó mi fe. Y desde ahí hasta ahorita, sigo a nuestro Señor Jesucristo, amo mucho este ministerio, porque yo veo las obras grandes que nuestro Señor Jesucristo ha hecho a través de este ministerio. Yo encontré, yo encontré a mi Señor, porque yo me sentía perdida en el desierto, se puede decir. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las palabras de un hermanito aquí, que ya no está aquí, este, ya no está en el ministerio, ¿verdad? Y él, gracias a nuestro Señor, que a él le puso las palabras, las palabras, le dio el discernimiento para decirme que mi hermano iba a sanar. Para honra y gloria de Dios, mi hermano está sano, mi hermano duró mucho tiempo que quería tener hijos, ya no podía mi hermano y de un momento a otro, mi hermano tuvo hasta trillizos, mis hermanos. Eso es bien grande, es una bendición bien grande, por eso yo amo a mi Señor, yo amo a este ministerio y yo tengo muchísimas cosas que compartir en este ministerio, porque yo aquí conocí más, más y más el amor de nuestro Señor Jesucristo, mi Señor aumentó la fe, pero así como aumentó mi fe, así usted pídale, pídale esta tarde, pídale este día, en esta campaña, pídale cuánto te debo donar, mi Jesús amado, porque yo quiero que aumentes mi fe, porque no tenemos fe, si estamos, si estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando los testimonios, pero no tenemos fe, tenemos el dinero, tenemos dinero en el banco, en la cartera y tenemos todo, mis hermanos, pero no tenemos fe y necesitamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo necesitamos día a día, momento a momento, mis hermanos, porque sin él nosotros no podemos hacer nada, sin él no podemos tomar una decisión de decirle, sí, sí Padre Santísimo, yo quiero donar 100 dólares, yo quiero seguir extendiendo tu reino, mi Jesús amado, con mil dólares, con dos mil, Padre Santísimo, yo no me voy a llevar nada, pero quiero paz, fortaleza en mi familia, quiero la unión, quiero sanación, liberación, mi Jesús amado, que vengas a mí y entres en mi familia y rompas cadenas para que todos, todos como familia podamos donar, podamos donar 5 dólares, 10 dólares y cuando ustedes menos se lo esperan, ustedes ya están donando mil dólares, mil bendiciones, de esas bendiciones que nuestro Señor Jesucristo comparte, de esas bendiciones que nuestro Señor Jesucristo nos da, porque a todos nos da bendición, mis hermanos, miren, yo tuve, yo me enfermé del COVID, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero yo no sentí miedo, yo no sentí nada, yo lo tuve, pero no sentí nada, pero qué fue, fue mi fe, fue mi Jesús amado, porque yo me sello, yo me sello todos los días, cada momento yo me sello con su sangre preciosa de mi Señor amado, porque yo creo en Él, porque yo creo en un Dios vivo, que se quedó con nosotros en la Eucaristía, mis hermanos, así es de que no temamos, no temamos, es una campaña un poco diferente, verdad, porque lo hacemos en el radio, pero queremos que nos conozcan, queremos que también ustedes conozcan esa fe que nosotros tenemos y queremos compartir de lo que el Señor nos ha entregado en este ministerio, es hermoso servirle al Señor, servirle al Señor de corazón y yo hablo, yo hablo de lo que yo he vivido, mis hermanos, llámenos, llámenos al área 209-225-2317, extensión 2, mis hermanos, llámenos y dígale con cuántas bendiciones usted quiere compartir esta tarde, porque si usted comparte bendición, si usted desea bendición, usted y su familia reciben bendición, mis hermanos, si se puede, llámenos, llámenos al área 209-225-2317, extensión número 2, o pueden hablar a la bendita librería, ahí donde hay mucho alimento espiritual para todos y cada uno de nosotros, de nuestros hijos, nietos y bisnietos y todo lo que tengamos, porque es una bendición, en lugar de regalarles otras cosas, hay que regalarles un librito de oraciones que empiecen desde chiquitos a evangelizarse, a conocer la palabra de Dios, llámenos a la librería al área 209-408-8358, o las formas de usted hacer su donativo son las siguientes, usted puede comprar un cheque, un money order y lo puede mandar a la dirección, al 1029-8 Street, Modesto, California, 95354, mis hermanos, también puede venir a la librería, que es la misma dirección, puede venir a la librería al 1029-8, Modesto, California, y usted puede venir aquí, usted mire, no necesita nada, nomás le pone ahí al teléfono, Unidos por Cristo y María, la librería católica, y ahí le aparece toda la información, y usted viene a dar su donativo personalmente, o lo puede dar desde la comodidad de su carro, de su camión, de su casa, llamando al área 209-408-8358, llamando a la librería, y usted puede hacerlo con tarjeta de débito o crédito, hay varias formas de hacerlo, y si yo lo estoy dando un poco, un poco rápido, pueden llamarnos, pueden llamarnos y con gusto, aquí les damos la información, pero si se puede mis hermanos, mi señor Jesús ha hecho muchísimos, muchísimos milagros a través de este ministerio, por eso continuamos con esta radio, ya casi 20 años mis hermanos, es una bendición, es un privilegio que el señor nos haya escogido, a ustedes y a nosotros, para seguir extendiendo su reino de Dios, aquí en la tierra, si se puede. Mari, gracias por esa exhortación, mejor hecha no podíamos hacerla, mira, también les queremos recordar que si usted mira este video, después cuando está retransmitido, puede utilizar la misma información, y puede continuar haciendo sus donaciones, a través de esta semana, hasta el día sábado, vamos a estar aquí, diferentes servidores, exhortándoles en vivo, pero también se van a quedar los videos ahí, para que si usted ve la retransmisión, pues use los mismos métodos y haga sus aportaciones, síganos en el www.unidosporcristoymaria.org, y ahí encuentre el botoncito donde dice donar, puede hacerlo con una tarjeta de débito o crédito, y también, pues a través de Facebook oficial, encuentre ese símbolo que dice Paypal, igual puede hacer su aporte con una tarjeta de débito o crédito, o también, ¿nos pueden llamar a dónde, Juanita? Claro que sí, pueden llamarnos al 209-225-2317, con la extensión número 2, y aquí está alguien, ¿verdad?, que le va a contestar su llamada, siempre, siempre, en todo tiempo, ya le dice tiempo, claro que sí, yo me gustaría, antes de seguir, pedirle al hermano Juan Manuel Caballero, si nos puede hacer como una extensión poquita de cuándo empezó este radio, y por consecuencia, ¿verdad?, lo que sigue, porque yo he visto, ¿verdad?, que él es de los que iniciaron, ¿verdad?, esto. Sí, de los legendarios, decíamos veteranos, ¿verdad? De los veteranos, sí. Bueno, como dijo Mari, son casi 20 años, no tengo la fecha exacta, pero son casi 20 años que inició esta radio, inició de a poquito, siempre como cuando uno empieza algo, a veces ni se da a uno cuenta la magnitud que llevara después. ¿Cómo se llamaba al principio? Al principio nos llamábamos Jesucristo Pan de Vida. Ah, mira. Pero después, porque hay que poner también que sean Amprofe, todas estas cosas, tuvimos que cambiar de nombre, pero mire que cambiamos de nombre, y no perdimos nada, porque somos unidos por Cristo y María. Gloria y alabanzas al Señor. Les decía ayer en la transmisión que estábamos haciendo, que cuando iniciamos estos medios de comunicación, los pagábamos haciendo tamales. Eran tres horas o dos horas, no recuerdo exactamente, lo que pagábamos era un sábado, una vez a la semana, los sábados, y lo hacíamos con una alegría que se podía transmitir, entre todos los que estábamos trabajando. Todos trabajando, luchando, llenos de masa, llenos, pero llenos de alegría, y llenos de entusiasmo, porque sabíamos que la obra no era nuestra. Algo nos decía que no era lo que nosotros estábamos haciendo, que el Señor solamente nos estaba usando como instrumento, pero la obra era de Él. Y estoy seguro, hermanos, el día de hoy, que vamos a seguir adelante gracias a ti, porque tú eres el instrumento que el Señor llama hoy. Amén. Muchos de los hermanos que iniciaron con nosotros ya no están, unos por el trabajo, se tuvieron que mover a otros lugares, otros que también ya han fallecido, a otras personas que también, por su edad, pero seguimos luchando. Y más después, cuando nosotros ya no estemos aquí, vendrán tus hijos, tus nietos, pero la obra sigue caminando, porque es del Señor, no es de nadie. Juan Manuel, gracias por compartir y por mencionar a nuestros servidores voluntarios que han fallecido. Vino a mi mente y a mi corazón el recuerdo de Noé Maldonado y de Primitivo Soria, que también, ¡ay, me escaló frío el cuerpo! Noé, yo sé que estás aquí con nosotros. Señor Primitivo, yo sé que su espíritu también siempre se quedará orando por nosotros, porque ustedes que fueron pioneros y contribuidores para esta obra, ustedes nos bendicen desde el cielo y piden por nosotros para que el fuego del amor de Dios no se apague en nuestros corazones. Así que, con esta emotiva fusión que el recuerdo de estos hermanos trae a nuestros corazones, mientras que Mari Zavala contaba el testimonio de que su hermano fue diagnosticado con cáncer, pues compartimos eso en común. En el 2015, mi hermano mayor de los varones, yo tengo, yo, Dios nos dio nueve hermanos en mi familia y mi hermano Alfredo andaba de vacaciones en México. Allá comenzó a sentirse mal de ser un hombre grande, fuerte, saludable, que no teníamos noción que estuviera enfermo. Pues el cáncer es una terrible enfermedad silenciosa que muchas veces no da ninguna señal hasta cuando ya no hay nada que hacer, desgraciadamente. Y él era uno de los que tenía un examen anual. Ustedes saben, los que son camioneros, troqueros, cada año van a hacerse su examen. Y bueno, algún síntoma se habría de detectar, pero ahí nunca hubo nada. Entonces, mi hermano, cuando vino aquí a hacerse sus exámenes, le diagnosticaron. Los doctores le dijeron, tres meses tienes de vida. Y una cosa que yo quiero compartir con las personas que nos están viendo. Mi fe nunca se tambaleó, al contrario. Mi confianza siempre estuvo con el Señor y Dios me regaló testimonios, me regaló cosas muy maravillosas a través de mi hermano porque perdimos a nuestro papá en el 2011. Y yo me acababa de casar nuevamente con mi esposo Zenón. Mi hermano me llevó a entregar. Y cuando pasa todo esto, yo sentía que mi deber moral era llevarle a mi hermano siempre la oración. Yo le llevaba siempre una estampita, un Cristo, le llevaba una imagen de algo para que él tuviera ahí, cerquita de su cama, oraba y cantaba. Y cuando ya faltaban unos poquitos días que mi hermano iba a partir, yo tuve un sueño. Y en ese sueño, mi hermano me agradecía. Él, en mi sueño yo veía que él estaba sentado en una mesa fuera de su casa y firmaba unos documentos. Había otras personas y nunca pude ver el rostro de las otras personas, pero cuando él firmaba los documentos, se ponía de pie, me ponía su brazo sobre mi hombro y me dijo, ¿otra vez me trajiste de esa comida tan buena que tú haces? Y yo pensé para mí, ¿de qué comida me habla mi hermano si yo nunca le he traído comida? Entonces, yo le dije, ¿te gusta? Y él me dijo, sí, mucho. Y yo le dije, ¡ay, qué bueno que te guste! Y en ese momento es cuando yo realicé que la comida que yo le llevaba a él era la oración, era la comida espiritual. ¡Amén! Hasta el cielo, hermano. Un abrazo. Y gracias a Dios tuviste una muerte en paz, aceptaste la voluntad de Dios, te sometiste a Él, nunca renegaste y nos dejaste un ejemplo que a Dios hay que agradecerle todo. Porque también en esos tiempos de purificación a través de la enfermedad, Dios nos está sanando y nos está pidiendo que tengamos fe, que entreguemos también nuestros seres queridos, porque para ellos ese es el alivio. La muerte es la salvación, es el principio de la vida eterna. La muerte es el inicio, el inicio para vivir eternamente. Mire, agradecidos con Dios por cada uno de nuestros hermanos que han pasado por este ministerio y que ya se nos han adelantado. Que Dios tenga misericordia de sus almas. Y a nosotros que nos siga dando la esperanza. Porque un día aquí alabamos, oramos y cantamos, pero allá alabaremos al Señor y cantaremos con Él. Así como dice la alabanza, dice Como el rey David oraba y cantaba Así quiero yo orar y cantar Así que la oración es diaria, el canto es diario con alegría, con agradecimiento al Señor. Síganos llamando hermanos al 209-225-2317 209-225-2317 o también a la librería la extensión número 2, perdón 209-225-2317 extensión número 2 o a la librería al 209-408-8358 y allí en este número de teléfono cuando usted llame si usted quiere hacer el pago desde la comodidad de la comodidad de su casa no más a través de su tarjeta de crédito o débito todo es confidencial ahí lo hace. También si usted quiere mandar su cheque su money order lo pone como a UPCM el ministerio Unidos por Cristo y María nada más las siglas los iniciales UPCM y lo manda al 1029 calle 8 Modesto, California 95354 Hay muchas maneras también usted puede ir a Facebook Unidos por Cristo y María arroba, perdón arroba Unidos por Cristo y María oficial y ahí le aparece a usted el símbolo para donar y usted abre ese ese link y ahí de esa manera puede donar también usted puede ir a www Unidos por Cristo y María punto org y ahí encuentra también esa esa forma de hacer su donación la necesitamos hermanos porque queremos evangelizar estar junto con usted usted es el misionero que el Señor ha llamado para llevar la evangelización hasta los confines de la tierra y también queremos recordarles que miren Unidos por Cristo y María todos los días a las 3 de la tarde hace el rosario de la coronilla a la divina misericordia y hay una línea de teléfono que es para que ustedes llamen durante esta hora y pidan poner a sus familiares en oración y ahí mismo las personas que están en cabina oran por sus necesidades oran por sus familiares vivos y difuntos y por todas las peticiones que ustedes tienen en unos momentitos les vamos a dar ese número para que ustedes cuando gusten unirse a esa transmisión y también tengan la necesidad de pedir oración por sus familiares pues lo hagan ahí es el área 209-862-8876 209-862-8876 esa es la línea de la misericordia 209-862-8876 y Juanita, Mari es bien importante que nosotros tengamos presente siempre que esta obra de misericordia nosotros estamos aquí caminando temporalmente un día tiene que venir alguien detrás de nosotros para continuar la obra Juan Manuel claro aquí no se detiene claro que sí claro que sí yo lo he dicho que para mí mi sueño son mis nietos y yo tengo que ser un buen ejemplo de ellos tengo dos para honra y gloria de Dios y son mi adoración mis nietos y es una bendición tenerlos y dejarles huella mis hermanos dejarles una buena imagen de nosotros como padres como abuelitos como bisabuelitos extendiendo el reino de Dios verdad hoy en día hemos llenado el mundo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó lo hemos enlodado lo hemos ensuciado pero tenemos que orar tenemos que hacer obras buenas extender el reino de Dios llevar su palabra de diferentes maneras una persona me preguntaba me decía Mari pero yo no sé hablar pero usted tiene facilidad de hablar yo la oigo bien contenta en el radio bien feliz sí mi hermana mi hermano pero usted con su donativo usted está extendiendo el reino de Dios ustedes este ministerio ustedes son este ministerio porque están llevando la palabra hasta los confines de la tierra están llevando la palabra hasta las cárceles están llevando la palabra en las calles mis hermanos porque si traemos un telefonito ahí podemos ir escuchando la palabra de Dios y ir escuchando una palabra de aliento cuántas veces estamos mal tenemos depresión tristeza nos queremos quitar la vida pero el oír la palabra de Dios a través de estos medios el Señor nos cambia nos cambia nuestro chip mis hermanos nos aumenta nuestra fe de muchas maneras así es de que ustedes son este ministerio usted con sus 5 dólares con sus 20 con sus mil con sus 5 mil dólares con los 20 mil dólares de que usted quiere pagar este mes usted está extendiendo el reino de Dios y qué privilegio qué orgullo que usted lo pueda hacer mi hermano mi hermana y todos de diferente manera lo podemos hacer hermano Olivia así es Juanita no pues gloria a Dios mira este ustedes pueden ser este usted participantes verdad extender el reino de Dios pues a través de estas ondas radiales en este caso donde este ministerio verdad ha sido puesto nos ha sido verdad dado en esta área y ahora pues por las redes sociales por todo este toda esa tecnología hacia el mundo entero como dice la palabra de Dios vayan por todo el mundo y miren que se llegaron los tiempos donde se va por todo el mundo pues a llevar la palabra de Dios extender el reino de Dios hoy en este caso miren ustedes son son partícipes de ese de extender ese reino de Dios a través verdad de esa ofrenda que ustedes hacen ya sea la cantidad que ustedes puedan proporcionar puedan donar no para nosotros no para el ministerio sino para la obra del señor miren a través de este ministerio de radial nosotros hemos sido somos testigos del poder de Dios como Dios ha obrado a través de esta radio como Dios ellos mismos nuestros hermanos se han compartido ahorita las experiencias verdad de como ha sido verdad la obra de Dios en sus vidas pues a través de esta radio y hoy en estos días pues esa es la invitación a que nos llamen a que hagan su ofrenda hagan la ofrenda para el señor para extender el reino de Dios para llevar almas a los pies de nuestro señor Jesucristo para llevar a todas las personas que se encuentran en estos tiempos tristes y afligidos enfermos miren que se puede caminar con una enfermedad con un problema con lo que sea se puede caminar pues hacia ese camino verdad con el señor pero si fíjense que a partir de que estamos verdad de la mano de él y esto es lo que anuncia este ministerio llevar almas a los pies de nuestro señor Jesucristo eso es lo que nos sostiene de pie ese es el plan único para que este ministerio siga de pie que otros sepan que hay un Cristo vivo que hay un Cristo de poder que nos hace libres que nos sana y que nos purifica y que todo lo que viene de él así es y antes de que antes de que se llegue el momento que tenemos que ir a tomar un descanso queremos agradecerles a todos porque nos siguen porque comparten porque se unen porque oran por nosotros y porque ustedes también exhortan a sus familiares y amigos a ser parte de esta campaña de ofrenda y todos juntos seguir construyendo el reino de Dios ahí está www.unidosporcristoymaria.org encuentren ese espacio donde dice donar y también en arroba facebook perdón en facebook arroba unidosporcristoymaria oficial ahí puede encontrar ese link que se llama paypal y con un solo clic ustedes pueden acceder a la donación con su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito yo quiero agradecerles por sus llamadas y exhortarles también a que se beneficien de la coronía de la divina misericordia llamando al 209-862-8876 que ya está iniciando y quiero agradecer a Juan Manuel y también despedirlo con mucha gratitud por toda esta colaboración Juan Manuel y desearle y desearle que Dios lo acompañe en esa misión maravillosa la que va usted a hacer allá visitando su tierra que Dios le acompañe en todo momento que lo proteja y que lo traiga de regreso cuando usted tenga que venir porque aquí el trabajo continúa claro claro mira que pues agradecido con Dios y con ustedes porque ustedes son ese motor que a mí me impulsa también porque son un ejemplo a seguir la importancia es la unidad somos unidos por Cristo y María y como unidos tenemos que mostrar ese amor que Dios vive en nuestro corazón hablábamos de los hermanos que nos han adelantado hace seis años que ya me iba yo también que a mí el doctor cuando me iba a operar tenía un tumor en la cabeza y me dice el 80% de posibilidades es morirte en la operación el otro tanto por ciento pues para quedar paraplético ciego o con ataques y le dije ¿y cuánto me vas a dejar a mi favor? dice más o menos un 1% le dije pues adelante le dije no quiero morirme caído me quiero morir de pie era el 1% que Jesús dijo hey Juanito para acá aquí hay mucho trabajo que hacer no y les comento les digo muchas de las veces he pensado y les digo no de en broma no les digo como me operaron la cabeza dije ahora sí voy a quedar bien ahora sí se llegó la hora pero resulta que quedé igual pero bendito Dios bendito sea Dios todo el pronóstico que me dieron gracias a Dios Dios obró es un milagro bendito sea Dios y por eso les digo que soy testigo del amor de Dios de ese poder maravilloso ese amor del Señor y aquí estoy de pie gracias al Señor que me dio una oportunidad más no para que yo me vaya y me sienta en mis laureles sino para que le sirva a Él porque recuerdo cuando le dije en la oración ya cuando me llevaban al quirófano le dije Señor si todavía te puedo servir dame una oportunidad pero si ya se me llegó el día solamente te pido que tengas misericordia de mí y te encargo mi familia oye a qué así es la forma así es la forma porque tenemos que abandonarnos y confiar plenamente en el Señor porque Él es el que sabe lo que tiene para nosotros y tenemos tantos testimonios que nos da la palabra de Dios en las sagradas escrituras acuérdense nada más de cómo el Rey David Él cuando cometió aquel pecado tan grande que ya todos conocemos en ese pasaje bíblico que si usted se sabe la cita por favor déela pero acuérdense lo que hizo David para pedirle perdón a Dios cuando su hijo murió que Él entonces comprendió el gran pecado que había cometido y le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó Dios le dio Segunda de Reyes capítulo no recuerdo pero en Segunda de Reyes y también esto es muy importante fíjense yo tengo que decir yo soy una persona leo mucho pero antes mi memoria grababa todo como si fuera una fotografía ya no ya no ya no porque yo creo que yo tengo como dicen en inglés overloaded y sobrecargados los archivos verdad que yo tengo que hacer de repente como un discharge un desglose de todo lo que hay deshacerme de mucha información que a lo mejor no es muy útil y solamente guardarla que es útil pero yo sí les digo una cosa cuando uno agarra su Biblia se sienta y la lee poco a poco usted no quiere dejar de leerla poco a poco usted va encontrando todo ese gozo y toda esa alegría que le da la palabra de Dios y que lo va guiando y que le va diciendo y que después usted se va sorprende porque se va dando cuenta de cuántas veces y cómo Dios a través de su Espíritu Santo nos habla nos dice cuidado no vayas por ahí porque te vas a tropezar o nos dice o nos dice ven ven para acá porque aquí está el lugar donde te voy a dar ese gozo y alegría que tanto has buscado y también nos dice nos habla a nosotros las madres yo les digo mucho a mis hijos a veces les hablo y les digo hijo donde andas que andas haciendo y ya en la conversación me van diciendo ay mamá que mira que tengo esto y que no sé qué le digo ay hijito el corazón de una madre nunca se equivoca por eso te llamo porque quería saber qué te hace falta qué necesitas ah miren miren las maravillas que hace la tecnología nos vamos a conectar a la hora de la misericordia pues qué preciosa obra que podemos todos juntos orar por las necesidades de los unos por los otros qué maravilla es cuando uno se une en oración y le confía sus necesidades a Dios nuestro Señor precisamente la misericordia de Dios ese amor que es tan grande que no lo podemos medir no podemos contenerlo en ninguna parte porque es tan grande que dice más arriba de nosotros más abajo a lo ancho y a lo largo y por todas partes no hay un lugar para contener la medida de esa misericordia porque es inmensurable el amor no se contiene en ningún recipiente el amor no se mide en lo ancho en lo alto en lo profundo ni en el peso porque Dios es amor amén y hermanos qué más pudiéramos decirles les decíamos que somos testigos de ese amor del amor de Dios y como testigos de ese amor aquí estamos y como testigos de ese amor donde el Señor nos llame ahí vamos porque no podemos quedarnos con lo que no es nuestro lo que Dios nos ha dado lo ha dado nos lo ha confiado para que lo llevemos a los demás y en este caso pues un servidor solamente me resta decirles gracias y espero de sus oraciones las tetas y